Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más, aquí estamos, etapa 10 de este Tour de Francia Saint-Guildas-de-Bois-Saint-Malo, 148,7 kilómetros Parece que vamos al pueblo de Benzema, pueblo de Malo Acabamos de pasar el día de descanso Primer día de descanso de este Tour, la verdad Y ahora etapa sin mucha historia, la verdad, para recuperar un poquito Bueno, a ver si Peter consigue una victoria o consigue estar cerquita A ver si hay escapadas o algo, a ver, contador sigue para arribita A ver qué tal Venga, ya vamos, etapita, que no llega a ser llana del todo, eh Ahí es cortita, eso es lo malo Bueno, Peter puede que tenga sus opciones Son 150 kilómetros, pero bueno Es una etapa que está llena de mini repechos Qué tapón de Miquel Nieve, eh Qué tapón de Miquel Nieve Bueno, en esta etapa creo que vamos a intentar recuperar un poquito Y a ver si al final podemos pescar algo y si no, pues nada, no hay problema Venga, ahí vamos, 15 a meta Los escapados ya están ahí cogiditos, eh No tiene nada que hacer Marca Vendiz por aquí Y tú deberías de ir siguiendo a este hombre ya ¿Qué dices? Peter, ¿le sigues o pasas, tío? No, no, este no, este no Ah, si este es bueno Mira, chaban él Claro, tú posicionate bien, que chaban él seguro que intenta Nosotros tenemos que llegar lo más arriba posible, que es nuestra opción A ver, a ver, que me quedo aquí con Moonen y... No estoy de plástico Vamos, Peter, un poquito para arriba, tío Coge posición A ver si puedes pillarle la rueda acá, Vendiz, tío Venga, mancha a traer el carro No sé si hay alguno que se me adelanta cogiendo la rueda, eh No, 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 no flipéis No, joder, es que te vas mucho, coño Venga, vamos ahí detrás de este hombre Eh, si se hubiera enganchado a KVendiz hace dos horas Es que qué rabia, tío, joder, eh O sea, le estoy dando para que se enganche a KVendiz y ni puto caso, tío Ahí va recuperando, eh A ver este Vamos, Peter, vamos, Peter Vamos, vamos, aguanta un poquito, chaval Oh, te lo van a levantar en la línea Sí, no, sí, no Uf, me da a mí que no, eh O sí ¡Sí, señor! Enarme, joder Es que yo no sé De verdad me avergüenzo de mí mismo de dudar de este chaval En serio Me siento sucio y todo Me siento sucio por dudar de este tipo Que es lo más grande que ha parido madre Joder, qué grande el tío Mira que es que Él no me hace ni puto caso directamente Y hace lo mejor que puede Yo ya me encargo de darle un poquito Y él se va colocando como le da la gana Si es que es una bestia Es que es una bestia el tío Ni un radio Ni un radio de diferencia Qué grande, Peter Otra victoria de Tour Claro que sí, chaval Acercándonos a ese mayor verde La victoria de Peter Saban Fabendix séptimo La general sin cambios Ahí seguimos, ahí seguimos Luchando Cerquita Bueno, ahí está Le saca mucho 154 Uff, 74 puntos La vez posible O este abandona o algo Si el Tour se pone difícil Al final Lo mismo No aguanta nada Pero Está casi imposible Ya llevando el verde además Aguantar Como sea Aunque sea enganchándose a los coches Me apita el cuarto Jóvenes No está mal Seguimos A ver si podemos aguantarlo Grande Peter Saban Nueva victoria del gigante Qué grande es el tío Qué grande es el tío Macho Bueno chicos Pues hasta aquí la etapa de hoy Nueva victoria para el equipo Sí señor Grande Peter Saban Etapa décima La siguiente La siguiente crono Al intentar hacer lo mejor que podamos 31 kilometrillos Pondremos toda nuestra parte Eso seguro Venga chicos Gracias por estar ahí Como siempre Un saludo Y a cuidarse Chau 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 Chau